Muy buenas amigos de las megavitaminas, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dr. Mario 64 Ups, y se me olvida enfocar a la pantalla Y, bueno, ya he pasado la etapa 7 sin querer creer antes de grabar Mientras estaba jugando las otras etapas con el Dr. Mario Y en la otra no sé si he notado como el micrófono no se escuchaba o algo por el estilo Así que bueno, vamos a comenzar Y ahora mismo vamos a ir a la etapa 7 Ahí viene, ahí va Clang, clang ¿Qué es ese? ¿Qué extraño sonido? No puede ser bueno, esto no puede ser bueno Intrusos detectados, eliminar, eliminar Ellos van, quieren las megavitaminas Bueno, ahí viene Comencemos Y no todos los días se ven como Como cuatro Cuatro jugadores instantáneos Combo Y cuando son de cuatro instantáneos Cuando se hace un combo No se sabe a cuál le van las megavitaminas Perfecto Bueno, y me bloqueó Ahí viene Me acabo de dar cuenta De una cosa Ups Menudo fail Vaya Esto se puede remontar Y justo a tiempo No sé si hubiera sido una buena idea o no Pero Me bloqueé Ahora sí Eliminado Tengo un truco preciso para esto No es un combo Pero me gusta Bueno Pude haberlo colocado El rojo por encima Pero vale Bueno Ya me bloqueó con el amarillo Bueno . . . . . . . . vamos a lo grande me equivoqué y me bloqueé hagámoslo otra vez no era eso lo que tenía en mente pero me gusta combo no sé en qué estaba pensando cuando lo creo que no 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 ¿Qué pasa? He notado que escucho sonidos de cuando Mario está creciendo en algunos Super Marios. Cuando recibe el Super Champiñón, el Super Crecimiento. He notado ese dato curioso. Como digo, sí que hay datos curiosos. Habidos y por haber. ¡Vale! ¡Combo! Y ahí vamos a emplear un combo. Bueno, no combo-combo, pero con eso basta. ¡Gracias! 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 A eso le llamo yo un buen combo. Sé que estoy... Hay momentos en que estoy callado, pero es porque... Me estoy concentrando para lo del... Ah, estoy pensando en estrategias. A eso le llamo yo un buen combo. Aunque ahora no hice un combo, pero vale. Con eso basta. Con eso basta. Creo que terminé acumulando. A eso le llamo yo un triple combo. Y ahí viene. Y ahora nos quedan tres. A eso le llamo yo un triple combo. Bueno. Una pena. Bueno, al menos ya liberamos un espacio. Me hubiera encantado hacer un combo, pero... Con eso basta. Y finalmente ganamos. Finalmente. Y... Bueno. Ahí se escucha correctamente. Creo yo. Espero yo. Espero que escuche correctamente. Y aquí terminamos. Y aquí terminamos. El video. Si les gustó, no duden en darle un like mega vitamínico. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Y eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.